Después de aproximadamente dos años desde la salida de las monturas armónicas ZWO, llega lo que muchos estábamos esperando, las monturas armónicas de la marca Skywatcher. Actualmente empezamos a tener una variedad considerable de este tipo de monturas armónicas en el mercado. Esta nueva serie de monturas armónicas de Skywatcher se compone de dos modelos, la 100i y la 150i. Y hoy veremos si probaremos la 100i. ¿Realmente estará a la altura de las ZWO? ¿Será una buena opción frente a la competencia? Pues quedaros y en un momento salimos de dudas y os compartiré mi experiencia, mis impresiones y las alternativas que valoraría a día de hoy. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Bien, pues aquí tenemos la Wave 100i. Vamos a hacer un unboxing y a ver cómo viene. Maletín Super Pro. La presentación inmejorable. El maletín rígido, la espuma súper bien puesta. Está troquelado supongo para poder llevar incluso la barra de contrapesos. Tiene incluso la llave para poder cerrar el maletín con seguridad. Y vamos a ver las piezas que lleva. Vamos a empezar el conector a encendedor de vehículo para poder conectarla y usarla fuera de casa. Aquí tenemos una zapata. Pesa lo suyo porque esta montura la podemos usar en modo dual. Cuando hacemos planetaria, por ejemplo, en modo alta cimutal, la podemos poner por las dos partes, podemos poner dos tubos distintos. Y aquí tenemos la Wave 100i. Pesa lo suyo. Aquí tenemos una plaquita que es para poner dentro de aquí para tapar los tornillos. Pero lo vamos a guardar porque por ahora no vamos a utilizar la función dual. Aquí hay más cables. Aquí tenemos un cable USB para conectar la montura a nuestro Gaius o incluso a nuestro Asier. Luego aquí el fondo también tenemos dos llaves Allen y los tornillos para anclar la otra zapata que tenemos por el otro lado. La zapata del otro lado iría aquí. Sacaríamos esto. Igual como podemos montar la barra de contrapesos con un contrapeso opcional. Recordemos que hasta 10 kilos no nos hace falta. Si quisiéramos pasar de 10 kilos hasta 15 kilos, sí podemos usar esta montura igual. Pero deberíamos colocar ya una barra de contrapesos con un contrapeso opcional. Como no vamos a llegar a 10 kilos y no vamos a usar el modo dual, por ahora lo cerramos y lo dejamos así. Esta montura pesa 4,3 kilos, se puede utilizar tanto en modo ecuatorial como altacimutal. Tiene una relación de transmisión de 300 a 1, llegando a una velocidad de 10 grados por segundo. Las conexiones que tiene lo vemos por aquí. Tiene el USB, el control del mando, la guía del ST4 y la potencia, es decir, la alimentación. Y el botón de encendido y apagado. Por aquí tenemos la regulación de la elevación. Una cosa que me parece muy curiosa es que al lado de la burbuja del nivel tenemos como una luz, creo que roja. Cuando lo encendamos lo veremos. Hoy se lo puedo enseñar a la cámara. Y aquí tenemos la lucecita para iluminarnos el nivel en oscuridad. Pues antes de poderla ver en funcionamiento y poder probarla, me gustaría comparar a ver qué tal es de peso y todo con la AM5. Aunque no sea directamente la comparativa, porque la comparativa con la AM5 justa debería ser con la Wave 150i, que es la más parecida en capacidad y todo. Pero ya que tenemos la AM5 por aquí, vamos a levantarla y vamos a ver la diferencia que hay. Pues aquí tenemos la AM5 y aquí tenemos la Wave 100i. La Wave 100i es bastante más compacta. La calidad de los materiales es perfectamente comparable con la AM5, no tiene nada que envidiarle. Y de momento, muy buenas impresiones esta Wave 100i. Ahora vamos a ver qué tal el trípode de Skywatcher. Aquí tenemos el trípode con una pieza que nos viene para adaptar. Las instrucciones de montaje. Vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay algo más. Aquí hay la pieza que va debajo, para aguantar las patas abiertas del trípode. Trípode de carbono, 2,4 kilos de peso y no soporta hasta 20 kilos. De sobra con la 100i más el equipo que tengamos que montarle. Esto es lo máximo que se alarga. No sé si lo podéis ver. Esta sería la altura máxima. Las patas son de goma, muy bien para evitar vibraciones. Y tenemos aquí dos llaves Allen, la estructura para poner debajo del trípode, para que aguante la posición. Y aquí tenemos esta pieza que según parece tenemos que montarla aquí dentro. Lleva tres tornillos, esta pieza la tenemos que poner, que nos cuadre con los agujeros de los tornillos y que nos cuadre también con el fijador este que tenemos aquí. Bien, voy a montar en un momento esta pieza y ya lo tendremos casi todo preparado para subir o esperar un día propicio para poder subir a probarla. Así que nos vemos en un momento. Tengo que dar las gracias por permitirme hacer esta prueba tanto a Telescopio Manía como siempre, como a Alberto Viñuela, ya que esta montura se va a ir para Alicante. Es suya. Recordad que esta montura la podéis adquirir al mejor precio en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis algún descuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El equipo utilizado para la sesión de hoy es la Wave 100i Ascar FRA500 con reductor, enfocador electrónico EAF, cámara ASI 2600 MC Duo con rueda portafiltros EFW, y todo controlado y gestionado con ASI Air Plus. Bien, pues aquí tenemos la montura armónica de Skywatcher, la pequeña 100i. Luego tenemos la superior que es la 150i. Hemos ajustado a la polar y me atrevería a decir que el sistema va incluso un poco más fino que el de la AM5, al menos la versión primera que es la que tengo yo. Como detalles que no me han gustado es que la plancha que sujeta las patas del trípode abiertas es metálica y se apoya sobre la parte de carbono del trípode. Creo que hubiera sido mejor si se hubiera apoyado sobre la parte metálica del trípode, la parte superior metálica, o hubieran puesto una parte metálica en medio para apoyar esto, para poder apretar bien. Yo a la hora de apretar, pues no he apretado con mucha fuerza para no marcar el carbono con el acero de la plancha esta que estoy diciendo. Aparte de esto, sobre todo el USB, no se os ocurra montar un USB que sea acodado. Yo para no estrenar el que ya venía con la montura he querido aprovechar el que tenía de la AM5 o el otro que usaba y es acodado. Y me he dado cuenta que al girar ha estado a punto de engancharse con el conector al girar y si se hubiera enganchado hubiera hecho presión allí y seguramente algo se hubiera roto. Así que tenerlo en cuenta, este que viene no es acodado, es recto, o sea perfecto, no molesta, bien. Pero si queremos aprovechar un USB que sea acodado, tenedlo en cuenta. Después otro detallito que me ha gustado mucho es la iluminación roja que tiene tanto la burbuja de nivel como la graduación de la inclinación. Aparte de eso, poco más, como digo, hemos puesto a la polar, vamos a iniciar sesión, vamos a intentar hacer la roseta que así nos servirá para ver qué tal el cambio de meridiano, para comprobar que lo haga todo bien. Y después de la roseta, cuando hayamos cambiado de meridiano, nos iremos a M78, que ya la tendremos en el cambio de meridiano, porque es una región que aún no he hecho nunca y me hace gracia probar allí. Así que nada, en un momento vamos a iniciar con la roseta, esperaremos al cambio de meridiano, seguiremos con M78 y nos volvemos a ver al final a ver qué tal ha ido todo. Bien, sesión finalizada. Al final de la roseta hemos hecho unas tres tomas, no ha dado para más con el cambio de meridiano y justo después del cambio de meridiano ya nos hemos ido a M78. De eso tenemos entre dos, tres horas creo que hay. El guiado de la montura ha ido bien según lo esperado, una media de 0,50, 0,60. También he puesto el peso del tubo muy hacia adelante porque no quería tener problemas ya que no tenemos la columna de extensión. Es algo importante para mí, si podéis permitiroslo, compraros la columna de extensión porque os dará mucha tranquilidad. Yo, por ejemplo, cada vez que se tenía que mover, cambio de meridiano, hacer un go-to, tenía que estar supervisando con el dedo a punto por si acaso podía tocar con alguna pata del trípode. Afortunadamente he visto que no ha sido así, no ha tocado en ningún momento, pero nos ahorraríamos disgustos y preocupaciones si adquiriéramos la columna de extensión. Yo la tengo para la M5 y si me comprara esta también, sin dudarlo, me compraría la columna de extensión. ¿Qué puedo decir sobre la montura? Pues ha ido todo muy bien, estoy muy contento, no había tenido en mis manos aún una Wave de estas nuevas. Esta es la pequeñita, muy bien, ligera. Las patas del trípode son muy parecidas a las de la M5. El funcionamiento, el ruido que hace y todo también es muy parecido a la M5. ¿Me la compraría? No, personalmente no me compraría esta montura. ¿Por qué no me la compraría? Porque por 300 y pico euros más, cuando ya nos gastamos lo que dijimos una vez en el canal, hablando de la AM3 a la M5, cuando ya te gastas 2000 euros o 1500, no te va de 300 euros más y consigues más capacidad y ciertas mejoras. En esto nos encontramos igual. Esta montura actualmente, tengo los precios aquí y los vamos a ver, todos son con trípode. Esta montura con el trípode cuesta 1900 euros. Luego tenemos la AM3, que sería más o menos la equivalente, que está en 2169 euros. Pero es que por 100 euros más de lo que vale la AM3, tenemos la Wave 150i, con 25 kilos máximos de capacidad. Y son unos 300 y pico euros más que lo que vale la 100i. Por lo tanto, personalmente creo que si vas a gastarte 1900 euros en esta montura con este trípode, vale la pena gastarte unos 300 euros más para poder adquirir la hermana mayor, la 150i, con ciertas ventajas que ya lleva. Aparte del hub de conexiones que lleva en la misma zapata, tiene la capacidad máxima de 25 kilos, mientras la capacidad máxima de esta es de 15. Recordemos que es poniendo la barra de contrapesos y un contrapeso. Pero sí, en esta tendríamos máximo 15 kilos, mientras en la Wave Y tendríamos un límite de 10 kilos más. Por lo tanto, por 300 euros, yo creo que vale la pena. Y luego vemos una diferencia, para mí ya empieza a ser grande, de 500 euros entre la AM5 y la 150i. Siendo unas monturas parecidas en sus características. A día de hoy, si me preguntarais, yo me compraría la 150i, antes que la AM5 nueva. Yo tengo la AM5 la primera generación, pero viendo esta ahora y sabiendo que la 150i es superior, tiene el hub de conexiones y soporta hasta 25 kilos con contrapeso y tal. Esos 500 euros de diferencia, para mí, ya empiezan a pesar. Hablando de las mismas características aproximadamente. Por lo tanto, a día de hoy, para mí, escogería la Wave 150i por delante incluso de las ZWO. Pero como digo, por 300 euros más, no me compraría esta y me compraría la 150i. Aún así, la hemos podido traer en el canal, gracias a Alberto de Alicante. Voy a desmontarla ya, no quiero tocarla mucho más porque tengo que mandársela. A vosotros os dejo en un momento con las imágenes finales que hemos podido sacar. Ya os digo, tres lights de la roseta y dos horas y pico de M78, a ver qué podemos sacar. Y para finalizar, os dejo la duda a vosotros. ¿Cuál escogeríais y por qué? Os leo a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!